Desde Paras de la Fuente Coahuila para Radio Patos, la Estación Cultural de General Cepeda Coahuila, presentamos Cápsulas de la Historia. Hablar de este controvertido edificio en nuestra ciudad es hablar del edificio del Mercado 5 de Febrero. Este edificio se inauguró el día 5 de febrero de 1887 y se le asignó el nombre de Mercado Porfirio Díaz. En los primeros años de la Revolución de 1910 se le llamó Mercado 5 de Febrero. El inmueble se localiza entre las calles de Reforma y Mina por sus lados de Oriente a Poniente y por la Bravo y Allende, por las calles de Norte y Sur respectivamente. Se encuentra en pleno Centro Comercial de Paras, al sitio en donde se edificó, se llamó anteriormente Plaza de la Constitución. Este nombre se le otorgó en el año de 1924 cuando se expidió la primera Constitución Política de México. Antes de 1824 se llamaba Plaza de los Tlaxcaltecas, frente a la Plaza por el Poniente, por la calle de Mina en el tramo de las calles de Ramos Arispe. Había algunas edificaciones hechas por los naturales de Paras. Ahí funcionaba este mercado. En las casas reales, en donde residía el gobernador del ayuntamiento de los mismos individuos, ahí se guardaba el archivo del común y había otras habitaciones dedicadas a hospedar a los alcaldes mayores venidos de otras partes. Una cochera para la estufa del Santo Viático y habitaciones dedicadas para escuelas y cárcel de los naturales. Al poniente de la plaza comprendían lo que es hoy la calle Ramos Arispe, hasta la calle Bravo, la hoy calle Allende, que solo existía el tramo de la Treviño a la de Mina, en donde se topaba. No había más allá, hacia el poniente, frente al mercado, hacia el lado oriente de la cuadra de enfrente, por la Reforma y partiendo de la calle Bravo existían otras edificaciones pertenecientes a ellos mismos, a los que le llamaron los Portales, que aún existen algunos tramos de ellos. En donde se expendían todo tipo de mercaderías de la época y al lado sur, entre Bravo y Allende, estaba la entrada a la plaza, en donde se corrían los toros y que estuvo en servicio hasta la década de los setenta y fue destruida en años recientes. En 1814 se abrió el área dedicada al mercado, un cementerio al cual se le denominó Panteón del 14, sería por el año en que fue creado. Sin embargo, se utilizó muy poco tiempo porque no fue del agrado de las personas por estar muy en el centro del edificio, por lo general ha conservado su arquitectura original. Sin embargo, en su esquina noroeste, en algún tiempo e indebidamente se le dio otra fisonomía a la construcción, que por cierto, las autoridades municipales en turno no autorizaron dicha mejora, que siguiera avanzando en el resto del edificio. El domingo 16 de abril de 1911, cuando la población fue atacada por los maderistas, había una partida de federales acantonados en el edificio del hoy mercado, en donde fueron expulsados esa misma noche por una turba enaldecida de revolucionarios. Desde Paros de la Fuente, Coahuila, profesor Juan Manuel García Berástegui.